¡Apa! Veracruz Agropecuario, produce orgullo. Jarocho, en fin, de verdad que no se puede perder esta misión que promete estar bastante interesante. Y a partir de este momento les saludamos con gusto Joaquín Becerra Zabaleta y una servidora Isela Pacheco Cabrera. Hola Inge, ¿cómo está? Muy bien Isela, un placer estar contigo y con este público que seguramente ya están en puerta, en mesa, sentados con su rica taza de café, con un cuaderno, un lápiz para tomar nota y si no pues hoy los medios electrónicos. Bueno, primero decirles a todos ustedes que Anthony Angelo dijo alguna vez que donde quiera que vayas, sin importar el clima, trae tu propio sol. Esto significa que si usted va de vacaciones, va a algún concierto, alguna conferencia, viene este programa, pues sencillamente traiga su propio ángel, su propia luz, póngale la pasión a las cosas y de esa manera todo fluye con toda facilidad, con naturalidad, así debe ser la vida Isela. Sin duda, sin duda ingeniero, como siempre compartiendo sabiduría, dosis de sabiduría aquí en nuestro estudio en Veracruz Agropecuario y pues bueno también, qué mejor que acompañar esta filosofía y esta información con una buena taza de café, como siempre nos recomienda. Y hoy desde Jico nos visitan para compartirnos el trabajo que realizan en Café, Puerta Delicia, un proyecto precioso, Veracruzano, han logrado diversificar también, tienen una muy buena historia que conoceremos hoy aquí en Veracruz Agropecuario. Por supuesto, platicaremos del café Puerta Delicia, harina, usted escuchará de harina, aquí en la mesa dicen que hay unos licores, ya verá usted de qué se trata esto. Y el colegio de Veracruz, otro colegio similar al que ayer nos visitó, hoy nos platicará acerca de una licenciatura en desarrollo rural sustentable para que usted pueda orientar, convocar a sus hijos, a los sobrinos, a los nietos, etc. Exactamente, ingeniero. La academia también está presente en el estudio y es una muy buena alternativa esta formación en desarrollo regional sustentable que tiene que ver con alcanzar, pues, digamos, el conocimiento técnico, académico, científico, que permita resolver grandes problemáticas que en materia socioambiental enfrentamos en Veracruz, en México y en el mundo, porque es oficial, que es una agenda que demanda mucho conocimiento. Y por si esto les parece, Foco, habrá buen son Jarocho. Tenemos una invitación a un evento de gran tradición, el 18º Festival de Son de Tesechoacán. Nos visitan desde Playa Vicente, la verdad, estamos muy honrados de que desde el sur de Veracruz, desde muy, muy al sur, se hayan trasladado aquí a la montaña, a Jalapa, para compartir los detalles, ingeniero, de este evento, que es una celebración de buen son Jarocho, de son campesino, montuno, campirano, y que con una tremenda calidad. Es el esfuerzo de una familia, también de familias soneras, que han mantenido viva esta tradición y que hoy la comparten con todos los televidentes y radioescuchas de este programa. Sí, son como tú dices, Isela, 18 años, y justamente decirles, amigos, que originalmente este gran proyecto surge en el afán de congregar a pueblos afromexicanos. Y hoy es una gran novedad, trayectoria de impacto ya internacional, Isela. Oiga, y además una tradición que por dicha abraza a la nueva generación, lo cual nos parece maravilloso. El son como bandera, el buen son también, pues contribuyendo a la mitigación de distintas problemáticas, como las que vivimos en este país, aunque no sea su objetivo inicial, pero termina blindándonos contra asuntos como puede ser la violencia, la corrupción, y muchas cosas que nos avergüenzan bastantes, y en contraparte, los buenos músicos y el talento veracruzano, como los campesinos, los agroindustriales con el café, los científicos y académicos haciendo lo suyo, y la comunidad sonera, los artistas también siempre dando la cara para un Veracruz que produce mucho orgullo, por supuesto. Y pues bueno, le invitamos a que participe 2288-423500, dudas, comentarios, críticas, sugerencias, o si celebra algo, compártelo con la familia agropecuaria. Y mientras usted se pone cómodo y se anima para escucharnos con su rica taza de café, le vamos a invitar para ir a la cartelera agropecuaria. Te invitamos a la Noche Veracruzana, donde habrá concierto de surundanga, picardía jarocha con Daniela Meléndez, y fandango con los chaneques. Se llevará a cabo el sábado 15 de julio a las 19 horas en Transmundo Teatro, ubicado en Jalapeños Ilustres, número 171 en el centro de Jalapa. Para mayores informes al 2281-09-3273, tiene un costo de recuperación. Te invitamos al concierto de María Moctezuma, se llevará a cabo el 16 de julio a las 19 horas en Sierra del Mar Taller de Campo, ubicado en la calle Mariano Escobedo, número 35 en La Pitaya. Para mayores informes al 2281-7138-42, tiene un costo de recuperación. Los amigos por la capacitación agropecuaria, te invitan al curso-taller Inseminación Artificial en Bovinos, que se realizará del 17 al 21 de julio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Será impartido por el médico veterinario zootecnista Nereo González Salazar, en el Rancho Altucán, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Misantla a Martínez de la Torre, en la congregación La Sabana. Para mayores informes al 2281-1099-24, o al 2281-9575-71, o en el Facebook Amigos por la Capacitación. El Jardín Botánico Clavijero y Nicole te invita. Un verano en el Jardín 2023, se llevará a cabo del 24 de julio al 18 de agosto. Para niños de 6 a 12 años de edad, para mayores informes al 2288-42-1827, tiene un costo de recuperación. Estamos conociendo parte del proceso de la producción de café de especialidad. A continuación, nuestro amigo Joel Olivo nos explica acerca del beneficiado, que parece ser un proceso estratégico dentro de este sistema producto, Joel. Pues sí, antes que nada, muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad de venir a visitarnos aquí a la finca Nido del Águila. Y pues bueno, dentro de las actividades que nosotros realizamos dentro del café de especialidad, pues vamos a dar un pequeño detalle, que es para un buen café de especialidad, lo primero que tenemos es seleccionar las fincas en las cuales nosotros vamos a cosechar nuestro café. Desde luego, utilizamos variedades que tengan mejor calidad en taza. Nosotros hemos estado utilizando las arábigas y últimamente se han estado probando algunas otras, como Colombia, más que nada Oro Azteca, de las plantas que son resistentes a la arroya y marselleza, y algunas otras que nosotros vemos como la geisha, que está dando buenos resultados en algunos otros países. Háblanos del beneficiado, ¿es lo que se hace aquí? ¿En qué consiste el beneficiado? ¿Cuál es este proceso? Dentro del beneficiado de café de especialidad, nosotros llegamos con el café, seleccionamos puras cerezas maduras, al llegar aquí nosotros lo pasamos por una criba de seleccionado de cereza, posteriormente los pasamos por un recipiente con agua para evitar flotes, y posteriormente realizamos lo que es el despulpe, lo realizamos en una despulpadora tipo Penagos, que es una máquina que para nosotros nos ha dado buenos resultados, ya que selecciona los cafés de forma, los más grandes, los que son para nosotros indeseables para el café de especialidad, y que de alguna manera también nos está dando buenos rendimientos en lo que es la selección. Y pues con óptimas condiciones de despulpe, ya que nos pasa muy poca cascarilla, bien calibradas, son muy buenas para trabajarlas, definitivamente no dañan el café, y pues bueno, si tienen algún inconveniente que se pueden dañar muy fácilmente, a comparación de una máquina de disco, pero que de alguna manera despulpando puro café maduro, definitivamente nos ayuda mucho al rendimiento mismo de la máquina. Joel Olivo, muchas gracias por compartirnos parte de este interesante proceso que sucede alrededor del cultivo del café, aquí en la finca Nido del Águila, en Espinal, municipio de Naulínco. Continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Para quien nos acompaña en esta transmisión en otro estado, que no sea Veracruz, en otro país, que no sea México, desde cualquier parte del mundo queremos presumirle, por supuesto sin pudor, en el mero estilo del chauvinismo regional, que tenemos la fortuna de contar con 10 diferentes regiones cafetaleras. Acabamos de escuchar un ejemplo exitoso que recibió reconocimientos por su buen trabajo, tanto en prácticas en finca, como en la calidad del aromático y del último eslabón de este sistema producto café, como lo es la taza. Enhorabuena para este café que se produce en esta región de Naulínco. Y hoy desde Jico también tendremos otro proyecto exitoso de la cafeticultura veracruzana. Nos da mucha alegría recibir en el estudio a representantes de Café Puerta Delicia, quienes nos compartirán su historia y de qué manera han aprendido a brindar un valor agregado y a diversificar. Está con nosotros la licenciada Maribel Mortera. Bienvenida Maribel, ¿cómo estás? Gracias Isela, muy bien. Qué gusto que estés por acá y gracias también al ingeniero Juan Manuel Pozos, ambos de Café Puerta Delicia. Bienvenido ingeniero. Muchas gracias, buenas tardes Isela. Buenas tardes, qué gusto que estén con nosotros para platicarnos de Café Puerta Delicia. Y previo a esto, pues un concepto que ustedes manejan, una asociación que representan con más de 12 años de historia, como lo es Teshver. ¿Teshver? ¿Qué significa Teshver? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Y cuál es un poquito la historia? El grupo Teshver, S-A-D-C-V, es una empresa que está constituida y pues tiene a cargo sus productos que son Puerta Delicia. Este, estamos ubicados en Jico, Veracruz. Este, Teshver significa Tesh, pensando en el futuro. En zapoteco. En zapoteco. Ajá, este, significa este, ese es el significado en lengua zapoteca. Qué interesante se me hace y pues ingeniero, cuéntanos un poquito brevemente los antecedentes, cómo se les ocurrió la idea y qué poderosa palabra, también una palabra que te invita a eso, a mirar hacia el futuro. Sí, o sea, es una palabra combinada. Tesh, que piensan que es tecnología, más no es así, es una palabra zapoteca. Significa pensando en el futuro y ver de Veracruz, ¿no? Junto nos haría pensando en el futuro de Veracruz. Y en el futuro de ustedes como familia y de quienes integran esta asociación, imagino, ¿quiénes lo conforman? Bueno, lo conforma la licenciada, mi mamá y yo. Somos tres socios. ¿Y cómo ha sido esta experiencia? Pues, bastante agradable, a veces en ocasiones difíciles, como todos los negocios. Claro. Y, pero, avante cada día hacia, hacia el frente. Muy bien. Cuéntanos, Maribel, ¿qué hacen en Teshver? En Teshver, bueno, estamos trabajando en innovación. Este, siempre buscando la cadena productiva del... De valor. De valor agregado. Entonces, hacemos muchos productos a partir del café. Nuestro producto va a ser el café. El producto estrella es el café, como lo estamos viendo en pantalla. Y a quien nos escuche en radio, pues cuéntenos, descríbanos, por favor, estos productos que ofrecen en Teshver. Bueno, nuestro principal producto, como dice Mari, es el café. De ahí, el café que salió el nombre de Puerta Delicia. Pero, hemos empezado a innovar y algunas investigaciones y desarrollo de los productos. Y a base de eso, en el 2016, obtenemos un proyecto de PEI con CONACYT, Programa de Estímulos a la Innovación. Y hacemos un proyecto, ganamos el proyecto con la obtención de harina a partir... La obtención de harina de pulpa de café a través de un tren de proceso automatizado. Nos decía nuestra productora que le despertó mucho interés este producto de la harina de café. Yo tampoco había escuchado. En el 2017, en los proyectos, nos otorgan otro para hacer la continuación de la investigación que estamos vinculados con el Tecnológico de Veracruz. Y nos dan un FIT, Fondo de Innovación Tecnológica, que es entre el CONACYT y la Secretaría de Economía. Bien. Entonces, ahí es donde terminamos de obtener lo que sería nuestra harina a partir de la pulpa del café. En ese proceso, por esa investigación y el desarrollo y la obtención del producto, en el 2018 nos otorgan el... ¿Premio? El Premio a la Innovación. Nacional de Innovación. ¡Wow! ¿Y qué usos tiene esta harina de café? Bueno, nos sirve para panificación. Se pueden hacer brownies, galletas y combinarlo con otro tipo de harina porque como tiene mucho gluten y tiene mucha... tiene gluten, no aglutina, ¿no? Entonces, hay que utilizar un 40% del producto de nuestra harina y un 60% de otra harina. Esta harina tiene el 58% de fibra, el 9% de proteínas. Y es por eso que no se puede utilizar sola porque sola es como no harías un pan así o... Entonces, por eso sí se combina. Es como un alimenticio, un producto que sí tiene que ir como combinado con algo, ¿no? Muy bien. Oigan, estamos viendo imágenes en pantalla. Quien nos escucha a través de Radio Más, cuéntenos, por favor, qué estamos viendo. Ahí fue cuando ganamos el Premio a la Innovación en ese... Qué maravilla. ¿Quién otorgó el premio? Conacyt y la Secretaría de Economía. Muy bien. Y bueno, tiene que ver con toda esta tecnología también y esos estándares de calidad que ustedes han logrado reundir. Pues porque estamos hablando de una industria, una agroindustria muy competitiva. Y pues bueno, imaginamos que ustedes han hecho bien las cosas. Y también imaginamos que han recibido acompañamiento y asesoría técnica en el camino, ¿cierto? Sí, claro. Cuéntenos esto. Con el tecnológico de Veracruz. Con el tecnológico de Veracruz que estamos vinculados con ellos, ¿no? Ellos son los que nos ayudan a hacer las investigaciones y claro, también hemos tenido colaborando con nosotros doctores y maestros de los mismos químicos o bioquímicos, ¿no? Muy bien. Y estamos viendo toda una tecnología también. Hay todo un equipo muy sofisticado que a final de cuentas les permite esta diversificación del producto estrella de Teshber como lo es el café. Háblenos pues precisamente de cómo surge Puerta Delicia. ¿Cuál es el origen y de cuánto tiempo estamos hablando también? Este, tenemos como, ¿en qué año? 2017. 2017 empezamos a sacar el café, que es nuestro producto estrella. Este, comenzamos con el café y de ahí como siempre hemos tenido, pues, pensar en que se hicieran otros subproductos del café, fue que de ahí empezamos a sacar, este, la harina, el licor de café al tequila, el licor de café al mezcal, este, los cafés, este, el, el gourmet y el café honey, que es otro proceso, diferentes procesos y, este, y estamos trabajando también con la harina que también la estamos haciendo una tizana. Pulpa. Ajá, la pulpa de café la estamos haciendo una tizana y, este, y estamos haciendo también un torito de pulpa de café. Muy bien, piensan en todo. Sí, porque, no, lo que pasa es que también tenemos así como que la ilusión de que, de que, pues, ayudar a los productores, a que todo esto se, pues, ellos también se beneficien, nosotros poderles pagar mejor su producto, entonces hacer como, pues, tener todo, ¿no? Así con ellos también, no sé, yo siempre he sido eso de que hay que ayudarlos también, ¿no? Apoyarnos y ganar, no es ganar, es ganar todos. Sí, y creo que lo mínimo que, que podría pasar o lo justo, o el... Un mercado justo. Exacto, un mercado justo, un comercio justo en el que le brinde, digamos, las condiciones de vida, de calidad, en términos económicos, por supuesto, pero también privilegiando a aquellos productores y aquellas regiones que están trabajando de manera armoniosa y respetuosa con el ambiente. Y creo que es algo que está sucediendo porque este café de Jico, que es un café de altura, pues, tiene también, reúne, es una serie de atributos que les permite a ustedes también, pues, un producto de calidad. La cosecha de la producción de café de allá en Huatusco, ¿a cuánto asciende y qué variedades trabajan? No, Jico. Perdón, de Jico, 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 Jico. De Huatusco también es muy bueno y les mandamos un saludo. Sí, sí, sí. Estamos a 1,300, o sea, al nivel del mar. ¿Y qué variedades trabajan? Este, Arábigo. Arábigo, sí, Arábigo. Muy bien. Y, ¿dónde encontramos sus productos? Háblenos de la comercialización, que es eventualmente como el talón de Aquiles, ¿no? De cualquier productor o cualquier agroempresario también en este caso. Pues, se encuentra en la tienda, este, Hecho en Veracruz, en línea, y se encuentra en la tienda presencial, que está en Jalapeños Ilustres, este, 107. Este, también se encuentra en Veracruz, en Plaza El Dorado, en Boca del Río, en tienda, este, Orgullo Veracruzano. Ah, muy bien. Y en Prolongación Venustiano Carranza, en Jico, Veracruz, que ahí está el beneficio, y también pueden adquirir sus productos ahí. Muy bien. Y, digamos, esta producción del café, ¿es de ustedes, es de su finca, o ustedes también reúnen café de otros productores? Reunimos café de otros productores, ¿no? Lo que decía la licenciada, para hacer una cadena de valor entre el productor y nosotros, ¿no? Y, pues, bueno, en redes sociales los felicitan y nos piden que les preguntemos cuál fue el proyecto por el que ganaron y quién los invitó a participar. Bueno, ese proyecto lo obtuvimos, como anteriormente te lo dije, por medio de la Secretaría de Economía y CONACYT, y nos invitaron para participar la Secretaría de Economía, que fue los que los invitaron por el tipo de proyecto que hicimos, que era de mucha innovación. Ellos son los que nos invitan, ¿no? Muy bien. ¿Tienen un laboratorio especializado para lograr productos de alta calidad? Sí, como es el caso del extracto de café. Es por eso, lo que decía ella, logramos obtener la licor de café al mezcal y al tequila. Porque aquel lo obtenemos, como mostraron en un equipo, es un evaporador que evaporamos la mayor cantidad de agua y a unas temperaturas de 58, 62 grados centígrados, que no le hacemos gran daño y sigue con todos sus atributos el café. Conservando todas sus propiedades. Muy bien. ¿Y qué les dicen los consumidores de sus productos? Bueno, que les gusta, que está muy rico. Siempre que vamos a algún evento, siempre el aroma y todo sale. Muy bien. Y aparte, tenemos la patente de la harina de la pulpa del café. Todo el proceso es de Teshver. Vaya, nosotros lo hicimos y todo. Y obtuvimos la patente también del proceso. Somos los únicos en México haciendo ese proceso. Están innovando en Teshver. ¿En qué consideran que principalmente están innovando? En los subproductos del café, principalmente en las cuestiones que es la pulpa. ¿Por qué? Porque ese es el desecho prácticamente el 70% del café. El desecho casi es el 70% de la cereza. ¿Eso que estamos viendo qué es? Es pulpar y es la... Es todo el proceso de la harina. Ese que está... Y se llega a hacer la panificación. ¿Quién los ayudó al diseño de marca y a toda esta presentación? ¿Cómo lo hicieron? Me gusta, sí, me gusta mucho el diseño y todo. Y cada producto lleva un toque mío ahí. Ah, muy bien. Sí, me gusta. Y por eso, pues sí, el buscar y elaborar sobre todo. Nuestras marcas todas están registradas desde Teshver hasta Puerta Delicia. Muy bien. Y en esta historia y en este camino andado, ¿cuáles son algunos de los principales desafíos? ¿Qué les ha tocado sortear? La pandemia. La pandemia. Bueno, eso fue planetario. Eso a todas y a todos, ¿no? ¿Por qué la pandemia, Manibel? ¿Qué les pasó en esa temporada? En la pandemia, sí, este, se vio Teshver muy, muy difícil situación porque, pues, íbamos, trabajábamos porque no dejamos de ir. En ningún momento dejamos de ir los dos años de pandemia. Pero sí fue muy difícil porque la gente se preocupaba más por su canasta básica, por todo, que comprar un producto, un subproducto para ellos, ¿no? Porque, pues, no sería, este, la primera necesidad, ¿no? Entonces, sí, pues, se vendía muy poco, era, nos encontramos así como que, ¿ahora qué hacemos? Porque, pues, no, no estaba uno muy así como a las redes sociales y a todo como se vino. Entonces, vendía uno más presencial, más, y de repente te viene la pandemia, sí fue algo un poco difícil para, para Teshver, la verdad. ¿Qué dieron? Pues, sí, lo que dice ella fue un poco difícil, pero lo, hemos, este, salido adelante con esto y los nuestros subproductos que son de primera calidad, eso es lo que nos ha salido hacia adelante todo. Muy bien. Y a propósito del significado de Teshver, ¿qué le diría a usted, a otras personas que nos están viendo ahora mismo y que tal vez, igual que ustedes, tengan un sueño en puerta y ganas de darle rumbo y dirección? Bueno, pues, que son más los golpes que recibes, pero como una vez lo escuché, pues, si tienes una toalla, sécate la frente y dale para adelante. Bueno, pues, ahí está la recomendación y, pues, bueno, quisiéramos felicitarlos por su trabajo, agradecerles su presencia y pedirles nuevamente, Maribel, que le recuerden al público los datos de contacto para quien quiera conocer sus productos. Nos encuentran también como Café Puerta Delicia en el Facebook, pueden encontrar nuestros productos en la tienda Hecho en Veracruz en línea, en Jalapeños Ilustres, 107 también de Hecho en Veracruz, está una tienda ahí, en El Dorado, en Plaza El Dorado también, de Orgullo Veracruzano. Muy bien, pues, muchas gracias, Maribel, gracias, Juan Manuel, felicidades. Gracias a usted, gracias, Gisela. Gracias, vamos a pausa y regresamos. ¿A poco no le dan ganas de ponerse a zapatear? Pues, con este fandango en Veracruz Agropecuario. Más adelante tendremos los detalles del 18º Festival de Son de Teso de Choacán. Ya se encuentran con nosotros en el estudio y estamos muy felices de que nos visiten y de poder compartir y hacer extensiva esta invitación para todo el público de Radio Televisión de Veracruz, así que esté pendiente. Mientras tanto, agradecemos a Teno Márquez García que nos manda saludos en redes sociales y Guillermo García también nos manda saludos a todo este equipo de trabajo desde Papantla. Saludos a Guillermo allá en Papantla y para quienes esperan la sección consentida, efectivamente, es Tiempo del Tiempo. Tiempo del Tiempo, cuéntanos, querido Raimundo Contreras, ¿cómo andamos en materia meteorológica? ¿Cuál es el pronóstico al respecto? Hola, ¿qué tal? Hola. Y, por supuesto, a toda la auditoría de Agropecuario, pues, comentarles que se observa el cielo medio nublado en la región centro de la entidad veracruzana. Es nubosidad que no se asocia allí. En este momento ya precipitó en algunas partes, incluso aquí en la región montañosa central, también en la cuenca muy cerca de la zona de Alvarado, o más bien hacia la zona de Alvarado y la región de Tierra Blanca, más o menos en el centro, ahí también se presentaron algunos chubascos, y en el resto de la entidad, pues, prácticamente despejado. Esperamos que en transcurso de esta noche, pues, esa nubosidad que ahorita domina en el centro, pues, tal vez tienda a disminuir de forma gradual para permitir una noche, pues, con poca nubosidad, tal vez incrementen los nublados hacia los límites de Veracruz con Oaxaca, en ese punto principalmente. Y comentarles que este sábado tendremos otra vez un día muy similar a este, con un ambiente caluroso. En las regiones del norte y sur, temperaturas muy altas. En el caso de esta región montañosa central, valores entre los 28 a 30 grados, en el norte y sur entre los 34 a 39, y en la zona costera central, máximas entre los 31 a 33, así que el ambiente caluroso y bochonoso persistirá. Pero el domingo se prevé que llegue una onda tropical, la número 13 de la temporada, la cual estará coaccionando ese incremento de nublados y algunas lluvias, solamente en las zonas del centro y sur, tanto en montaña como en zonas de costa, así que hay que estar atentos y atentos al pronóstico, a las actualizaciones que transmitiremos a través de nuestras redes sociales y también comentarles que estas lluvias no serán muy fuertes, pero aún así estarán precipitando, al menos entre domingo y el día lunes. Es que vamos a ver si esto se mantiene así. De todas maneras, con lluvias o con nublados o con cielo despejado, pues las temperaturas seguirán siendo muy elevadas en toda la entidad. Bien, pues es la información que tenemos. Muchísimas gracias, Ray. Gracias a ti y a todo el equipo de trabajo. Que tengan una linda noche, un buen fin de semana y nos escuchamos pronto nuevamente. Que así sea. Que pasen muy buenas tardes. Igualmente. Chao. Continuamos en este programa, amigos de Veracruz Agropecuario. Hemos platicado acerca del café, esta bebida deliciosa y que ya es emblemática para muchos puntos de referencia en el estado de Veracruz, México. Luego, hemos escuchado el estado del tiempo para que usted sepa si debe jalar montaña o debe jalar hacia la playa. A continuación, vamos a platicar con la academia. La academia que pone forma, le da sentido a muchas cosas. Y recibo con mucho gusto a dos jóvenes estudiantes de la carrera de maestría en ciencias sobre desarrollo regional sustentable del Colbert. Y me da mucho gusto recibir primero al licenciado en contaduría, Nelson Andrés Lozada Domínguez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. También nos acompaña el licenciado en pedagogía, Aarón López Roldán. Bienvenido. Gracias. Gracias, gracias. Y bueno, me da mucho gusto que estén aquí porque son jóvenes, inyectan nueva energía a la sociedad creciente. Hay un dicho que dice que la educación se paga solamente una vez en la vida, pero la ignorancia se paga toda la vida. Eso indica que hay que estudiar, que hay que prepararse, hay que capacitarse. Y yo quisiera preguntarle, licenciado, ¿en qué consiste esta licenciatura que usted nos viene a compartir? Bueno, muchas gracias. Bueno, específicamente venimos del Colegio de Veracruz, una institución pública de educación superior que oferta diferentes carreras a nivel de licenciatura y a nivel de posgrados. Bueno, pues venimos a compartir información, pero sobre todo hacer la invitación a las personas que nos ven para que hagan parte del Colegio de Veracruz. Esta licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable nace precisamente como un desafío socioambiental al que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? El tema de contaminación, el tema de la sociedad, el tema de la economía, ¿no? Exige profesionistas con bastantes características, cualidades, aptitudes y conocimientos para afrontar todos estos desafíos. Entonces, esa es la información que venimos a dar el día de hoy. Estamos viendo en pantalla, licenciado, algunas imágenes del trabajo que realizan los licenciados que cursan esta licenciatura. Sí, nosotros como parte de la Academia de Desarrollo Regional Sustentable realizamos diversas actividades, entre ellas puede ser educación ambiental, reforestación y algunas charlas sobre agua y medio ambiente. También hacemos orientaciones sobre cosas sociales y van directamente con relación al medio ambiente. Y cabe mencionar que aquí es muy importante que la licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable se ven cosas del ámbito económico, social y ambiental, que son los tres pilares de la sustentabilidad. ¿Cuáles son los requisitos, las habilidades o competencias que el Colbert solicita para los aspirantes a esta licenciatura? Los requisitos es prácticamente que tengan el bachillerato finalizado y que, por supuesto, tengan muchísimas ganas de estudiar. Y esta sería la primera generación en el Colegio de Veracruz que apertura la licenciatura. Y es muy importante mencionar que los profesores investigadores que están a cargo son, en su mayoría, maestros doctores con doctorado y maestría y pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Y, bueno, las características es principalmente que tengan ellos muchas ganas de estudiar. El sistema es escolarizado de lunes a viernes y principalmente es por la mañana. Así se les abre la puerta para que también tengan acceso a otras actividades extras para aquellas personas que quisieran trabajar. Una vez que tenemos estudiantes tanto de licenciatura como de maestría, una pregunta obligada para los aspirantes que hoy están buscando a dónde dirigir sus energías es, ¿finalmente dónde van a trabajar? ¿Quién los va a emplear? ¿Qué instituciones o dependencias mexicanas o extranjeras puede absorber a toda esta capacidad? Bueno, afortunadamente todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, el tema de sustentabilidad es transversal pese a todos los campos de acción. Entonces, esta licenciatura tiene la flexibilidad suficiente para que los egresados puedan desempeñarse en el sector público como en el sector privado también. Puedan ser parte como investigadores en instituciones educativas o puedan trabajar en temas ambientales a nivel de gobierno. Entonces, el campo laboral es muy amplio, la verdad. Hay muchas posibilidades de desempeñarse en diversas áreas y esa es una de las grandes ventajas de la licenciatura. Sí, también dentro del sector educativo. Actualmente es muy importante el área de sustentabilidad, así que también se puede trabajar en educación básica y también en el sector administrativo. Y como ya lo mencionaba mi compañero, también es, bueno, prácticamente es que son muchas áreas porque actualmente la sustentabilidad se ve en prácticamente ya todo. Aquí en nuestro programa tenemos amigos que prácticamente son ya fanáticos de este programa, invitados de casa, como funcionarios de la Profepa, Semarnat, de la CFE, de Conafor, Sedema, Dirección Forestal, municipios, donde me parece que el papel que desempeña el licenciado en desarrollo regional, pues cabe bien, cabe la ventaja ahí. ¿Qué perfil o con qué perfil egresa el estudiante? Es decir, una vez que egresa, ¿qué sabe hacer el estudiante? Bueno, pues básicamente, como se mencionaba al inicio, el profesionista que emerge de esta licenciatura va a contar con conocimientos teóricos, epistemológicos suficientes para afrontar los nuevos desafíos que trae este nuevo siglo XXI, lleno de muchos desafíos en el área ambiental, en el área económica y en el área social. Va a gustar de muchos conocimientos en el área de investigación, ¿no? Nosotros también nos dedicamos a hacer investigación, a proponer soluciones basadas en la naturaleza para poder atender problemáticas de la comunidad. Entonces, esas básicamente son como, ese es el perfil. Sí, algo muy importante es que también se pueden insertar tanto en el área rural como en el área urbanizable. Y también nosotros a veces servimos como mediadores porque fungimos un papel importante, diría yo, dentro de las áreas rurales. Actualmente, el Colegio de Veracruz está trabajando en diversos proyectos en relación con el medio ambiente y la sociedad. Y es muy importante que nosotros no trabajamos para la sociedad, sino trabajar con la sociedad. Y la pregunta quizás más difícil, obligada. ¿Cuándo inicia esta licenciatura? ¿Y cómo informarse o inscribirse a los que estén interesados? Bueno, en el momento las inscripciones se encuentran ya abiertas, van hasta el próximo 30 de julio. Y pues la invitación es a todos los que nos ven, puedan compartir la información también con otras personas para que formen parte del Colegio de Veracruz. ¿Y en cuanto a los requisitos? Prácticamente el Colegio de Veracruz, ahorita en la Licenciatura de Desarrollo Regional Sustentable, es la primera generación que se abre y por tanto no hay un examen de admisión, sino es más con una entrevista que harán los profesores investigadores para detectar quiénes son idóneos para el perfil que busca el desarrollo regional sustentable. ¿Estamos viendo en pantalla algo que decía ampliación de plazo? Sí, como lo mencionaba mi compañero, ahorita se amplió hasta el 30 de julio. Cabe mencionar que si los alumnos no tienen algún requisito, pueden llevar una carta compromiso en donde lo pueden entregar posteriormente, en caso de que no tengan todos los papeles. Esta tarde estuve en una graduación de estudiantes de preparatoria de la Antonio María de Rivera. Por cierto, mandamos un saludo especial, Generación 2020-2023. Una sobrina se gradúa también de la prepa, pero muchos andan buscando la forma de seguir impulsando sus estudios. Y a todos ellos, los estudiantes como esta escuela, muchas que hay en la capital, ¿qué mensaje de reflexión finales puede usted mandar? Bueno, que esta es una carrera muy importante actualmente, ya que esta carrera piensa en el futuro. Y aquí se ven cosas sociales, económicas y medioambientales que son prácticamente lo que se va a ver en un futuro por las diversas problemáticas ambientales que se están viendo actualmente. Así que si ustedes también como nosotros están preocupados por el medioambiente, esta es una buena opción para seguir preparándonos. ¿Usted qué mensaje les puede? Bueno, me gustaría dar a conocer una frase que me decía mi papá, decía, hijo, las carreras que tienen que ver con el medioambiente son las carreras del futuro. Entonces, pues la invitación es a toda la comunidad, a todos los jóvenes que se motiven a participar en este entorno académico, a que se motiven a explorar la licenciatura en desarrollo regional sustentable. Es una licenciatura bastante flexible, se van a ver muchas materias, inglés, informática, redacción, investigación. Entonces, pues la educación es la base de la sociedad, una sociedad educada es una sociedad que prospera. Ok, pues les agradecemos a los licenciados Nelson Andrés Lozada y Aarón López Roldán por compartirnos esta invitación. Les deseamos mucho éxito en su maestría y que muy pronto terminen. Gracias. A ustedes, amigos, les invitamos para continuar más en este programa. Tenemos una información importante relacionada con talabartería. Vamos con esta. Mi nombre es Enrique Hernández Rodríguez. Pues todo el tiempo me he dedicado a la artesanía de la talabartería, todo el tiempo. Desde la edad de 18 años hasta los 90 que tengo. Yo fabrico monturas, chaparreras, polainas, carnieles, cabezadas, coriones de espuela y otros artículos más que fabricamos aquí. Cinturones y todo lo que se necesita para la cosa del campo de la ganadería, siendo de artículos de talabartería. Ah, me enseñó mi papá. Ese fue mi maestro. Y nada más, él tuve de maestro en ese ramo de la talabartería. No tuve otro maestro más que él. Y él fue el que me enseñó todo esto. Continuamos y agradecemos a quien nos acompaña a través de redes sociales y felicita a nuestros invitados como Gonzalo Ortega Pinede y Montserrat Vidal Álvarez. Felicitan a Nelson Andrés y Aarón López, dos excelentes alumnos de la maestría en desarrollo regional sustentable del Colbert. Yanis Ramos, saludos desde Cuba a mis amigos y colegas del Colbert. Saludos, Luis José Marín Muñoz nos saluda también y felicita al programa por promover la riqueza de Veracruz. Culturama, el hogar del son, felicidades a la familia Barradas por un gran evento, este que hacen año con año, 18 años de cultura de Veracruz y más. Y efectivamente es que mire, Playa Vicente, Veracruz, es sede por decima octava ocasión de un festival hermosísimo, el festival del Tese Chocán del 21 al 23 de julio. Y para platicarnos e invitarnos al respecto, estamos muy felices de recibir hoy en el estudio a una familia, una dinastía pues muy reconocida en nuestro terruño y gente a quien uno quiere y admira. De verdad, qué honor que se encuentren con nosotros Margarita Barradas y Arturo Barradas. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy contentos de estar acá con ustedes nuevamente, igual que el año pasado, aunque el año pasado no me tocó venir a mí, pero contentos. Te tocó echarle porras a las hijas a distancia. Ah, sí, mero. Arturo, háblanos del festival del Tese Chocán. Bueno, pues mira, como bien decía, son 18 años ya de trabajo comunitario, esto es un festival que se hace desde el pueblo, aunque iniciamos nosotros como familia, ahora sí como loquitos, como dice un lego, pero se va sumando las familias de Playa Vicente, el comercio, todo mundo se va uniendo a este festival y hemos logrado, como bien dices, 18 años, interrumpidos solo por la pandemia, que si no ya fuéramos en 20, ¿verdad? Ah, mira. Este festival y en el que se muestra mucho de lo que es Playa Vicente, es a la unión de la gente, gente del comercio, la gente del trabajo de Playa Vicente, que se une y con un esfuerzo comunitario logramos sacar adelante este festival para no solo mostrar lo que tiene Playa Vicente, que tiene mucho, sino también invitar a otros amigos de otras latitudes, tanto del país como del extranjero en algunas ocasiones, y que vayan y en la plaza pública y de manera gratuita totalmente todos los conciertos y todas las actividades que se hacen alrededor del festival, pues se muestren también hacia Playa Vicente. Queremos, así como hablaban los amigos ahorita de la universidad con la educación, pues también nosotros allá con Universidad del Bienestar de Música y Laudería, de la que está en Playa Vicente, pues tratamos eso ahora también, sumarnos, los muchachos de la universidad no solamente participan tocando, sino organizando talleres, exposiciones, un montón de cosas más. ¡Qué maravilla! Margarita, bueno, ustedes llevan la música o los soneros en sus rostros, nos comparten esa alegría, es un carisma muy especial de ustedes. ¡Qué gracias! Pero me gustaría que nos recuerdes en qué consisten las actividades más sobresalientes que llevan a cabo ahora. Bueno, del 21 al 23 se realizan los conciertos, estos conciertos van desde la música jarocha, música huasteca, cumbia, vallenato, mariachi, pues es lo que más predominan en esta ocasión, pero también del 17 al 20 vamos a tener talleres, talleres de son huasteco, talleres de son jarocho, talleres de laudería, en esta ocasión va a ser una construcción de violín tuxteco, talleres de zapateado, talleres de vocalización, de marimbol, todo esto es gratuito, es para el público en general, no hay este límite de edades, todos son bienvenidos a este festival que pues es de todas y para todos. Comienza este lunes entonces el festival, digamos el tema musical o la gala musical es el fin de semana, pero desde este lunes talleres, ¿y quiénes imparten estos talleres? El taller de son huasteco lo imparte Zoraima Galindo, que es del grupo Zoraima y sus huastecos, taller de son jarocho Joel Cruz Castellanos de los Cojolites, el taller de violín Don Eulogio Temich, el taller de zapateado Mario Cruz, que es un bailador de acá de Santiago Tuxtla, y taller de marimbol por Leopoldo Novoa, y taller de vocalización con Mariel Henry. Oye, puro estar, la verdad, la verdad, pura estrella, y hay un programa muy completo de actividades que ustedes pueden consultar en redes sociales. Arturo, las personas que quieran agarrar camino, digamos, desde el centro del país o más al norte, ¿con quién coordinarse, contactarse para, digamos, llegar con seguridad a algún hotel, a alguna localidad? Y a lo mejor aquí se pregunta también cómo llegamos a Playa Vicente. Ah, bueno, desde el centro del país, de la central TAPO a Playa Vicente, hay corridas todas las noches. También de aquí, de la ciudad de Jalapa y del puerto de Veracruz, hay corridas directas a Playa Vicente, así que si usted viene de más al norte de Veracruz, pues a rico de más, pues con llegar aquí a Jalapa o al puerto, es fácil llegar a Veracruz. Del sur, por Coatzacoalcos, Isla Veracruz, y ahí estamos en cortito. En los hoteles y demás, pues a lo fácil, al internet ahora sí, nada más sí apúrense porque ya está un poco lleno, casa está lleno todo. Ah, qué maravilloso. Entonces, y pues si no, a través de la página del festival nos contactan y buscamos la manera de auxiliarles, ya sea que alguien nos rente un cuarto, una casa o no sé. Ahí les buscamos el modo porque sí, ya está un poco lleno. Son bien comunitarios ustedes, la verdad que maravilla. Nos fascina saber que ofrecen, que forman parte de la organización de un evento de tanta calidad, con una bandera tan importante como lo es nuestra biocultura. Y es un semillero también, Arturo, que ha germinado y que ya está rindiendo frutos. ¿Cómo te sientes al respecto? Uy, pues contento. Para empezar, a ratitos cansado, porque sí es un poco pesado el asunto. Pero, pues bueno, yo una vez que arranca el festival, todo es felicidad y terminando, más felicidad. Porque nosotros siempre decimos que el último es el más bueno que ha pasado en toda la vida, ¿no? Entonces, siempre salimos muy motivados para, en enero, nada más agarramos una temporadita de vacaciones. Entre comilladas las vacaciones, lo estamos pensando. Y en enero, ahí estamos otra vez con la gente, ahí estamos otra vez pensando quién, quiénes pueden estar. Y lo que te decía, pues también la solidaridad de los grupos, ¿no? Que son grupos que no van con un sueldo, son grupos a los que se les apoya. Grupos de mucha calidad, como ya mencionaba Margarita. Y que, pues de manera altruista van y participan en la fiesta, se están con nosotros en los fandangos toda la noche. Y entonces, pues se pone buena la cosa, digamos. No lo dudo. Quedaría por estar allá, ojalá que sea posible, pero para, por una servidora no lo sé. Pero ojalá que usted, que nos acompañe en esta transmisión, se dé cita en este evento imperdible. Un clásico ya de Playa Vicente, el Festival del Tezochoacán. ¿Y qué le dirías a las nuevas generaciones, Margarita, respecto a darle continuidad a esta gran herencia y este linaje que tú representas? Pues que se sumen, que esto es muy bonito y, o sea, sí es un esfuerzo muy grande el que se hace, pero vale la pena. Realmente vale la pena. Y Arturo, hay un dicho que dice que a donde fueres, lo que vieres, eso hicieres, pero no siempre aplica. Hay que mantener cordura, respeto, honestidad. ¿Qué mensaje le podemos mandar a todos quienes nos van a visitar? Bueno, pues primero que nada, que lleguen con toda la confianza de que van a un lugar que es seguro, Playa Vicente. La otra, que van a estar en un festival en que mayormente van a estar con familias, en el que hay niños, en el que hay un ambiente de camaradería entre todos. Y pues eso mismo, que vayan en ese plan de estar como amigos con todos nosotros, de estar en el plan de ser familia. Y hay algunos músicos que van que ya hasta cuates tienen ahí de tantos años de estar yendo. Es un familión. Es un familión muy grande. Vayan en modo nutria como ese preciosísimo cartel que hicieron. Lleven su garana, su sombrero, ganas de bailar, de cantar, de disfrutar de manera colectiva y comunitaria de este festival de identidad, sin duda alguna, que promueve cultura y que con eso también contribuye a la riqueza y al resguardo de un tesoro biocultural veracruzano. Margarita, invita a la gente, por favor, nuevamente fechas, datos de contacto y redes sociales para quien quiera conocer la programación. Pues los esperamos en Playa Vicente del 21 al 23 de julio en los conciertos y del 17 al 20 de julio en los talleres. Son gratuitos, todas las actividades son gratuitas. Tenemos en redes sociales en Facebook como Festival del Tesechoacán o Festival del Tesechoacán en nuestro perfil de Facebook, todo juntito. Y bueno, los contactos ahí están. Contestamos súper rápido. Yo me encargo de eso, no se preocupen. Ahí vamos a estar. 24 a 7, pues para que todos vayan y se pasen bomba. Muy bien. Le hacen un festival al río, Arturo, al Tesechoacán. Sí, porque es lo que da vida, pues, ¿no? El agua es la vida. El agua es la vida y sin esa agua, ahora sí que las nutrias no es relajo. Todavía hemos estado viendo últimamente, afortunadamente, una recuperación grande del río en cuanto a peces, en cuanto a todo. Y pues eso nos da ánimo. Ahora, pues, lo que vamos también está intentando empezar son campañas de reforestación, porque sin árboles no hay agua. Exactamente. Pues cuenten con nosotros, por favor, como siempre. Muchas gracias a la familia Barradas. Gracias, Arturo. Gracias, Margarita. A las mujeres que están allá enfrente. A Tere Osorio también, que es orquestadora de estos encuentros. Y a todas las personas que, como ellos, y como este equipo y todas las voces que escuchamos en este programa, ponen su granito de arena para hacer de este lugar un lugar mejor para habitar. Gracias a todos y nos vamos, Inge. Por cierto, buenas noches a todos ustedes, amigos. Recordarles que el sol, para brillar, no necesita tener fe. Adiós. Gracias. 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 ¡Gracias!